Durante esta semana los niños y niñas del municipio pudieron vivir sus días santos de una manera diferente. Fue así como durante tres días y la realización de diversas actividades se buscó que los más pequeños tuvieran una visión de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo acorde a su edad. Esta Pascua Infantil se divide en tres días, lunes, martes y miércoles santo. Entonces en el lunes santo lo que hacemos es meditar con los niños la cena del Señor, todo lo que tiene que ver con el misterio del jueves santo, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. El martes santo, entonces meditamos con ellos todo lo que tiene que ver el viernes, especial lo que es el Viacrucis, la pasión del Señor, que es por amor a cada uno de nosotros. En este caso hacer entender a los niños que es por el amor a ellos, a su infancia, a su pureza, que se sigue entregando a través de este camino del Viacrucis. Y mañana miércoles, entonces contemplamos lo que es el domingo de resurrección o el sábado de la Pascua. Entonces mañana contemplaremos con ellos ese misterio de que Jesús no se queda en el sepulcro, Jesús no queda sepultado, sino que resucita y más que resucitar en los templos es resucitar en los corazones de los niños, resucitar en la infancia, resucitar en los que son el presente y el futuro de nuestro municipio. La Pascua infantil se convierte en un espacio de acogida donde los niños se pueden expresar y compartir sus inquietudes sobre estos misterios, al igual que celebrar la fe, la amistad y la unión familiar. Hemos aprendido muchas cosas. Durante el transcurso de estos días hemos visto películas sobre la crucifixión del Señor. Hoy estábamos viendo cómo crucificaron al Señor. Ayer vimos la cena del Señor y el lavatorio de los pies. Hemos hecho unas actividades muy buenas como pintar y dinámicas y todo eso así. He aprendido mucho y ahora que estábamos viendo la crucificación de Jesús me dio como que ganas de llorar un poquito porque es muy doloroso que a uno le encierran muchos clavos en los manos, en los pies. Se les infunde desde esta edad a que amen al Señor, a que puedan vislumbrar que es por su entrega, porque los ama, que ellos pueden tener los privilegios que tienen. ¿Cómo cuáles? Tener un seno familiar, tener hermanos que los aman, tener gente que está para ayudarlos, tener una madre, un padre que quizás se han esforzado toda la vida por ellos, madrugando, despachándolos, llevándolos al médico. Entonces es Jesús actuando a través de ellos en varios momentos de la vida. Alegre en su resurrección, muchos momentos sufrientes como el viacrucis y en otros compartiendo de una forma más familiar como en la cena. A la Pascua Infantil programada por la parroquia de la Catedral asistieron cerca de 30 niños con edades que oscilaban entre los 5 y los 12 años de edad.